Desde hace muchos años, uno de los grandes déficits que padece la producción agrícola y ganadera en nuestra región es la poca capacidad de nuestros pequeños y medianos productores para administrar sus recursos y realizar inversiones. Tal parece que ello llegará a su fin con el arribo de una ONG canadiense, cuyo interés es el de formar más que cooperativas, empresas. El interés de ellos es apoyar en las zonas de influencia minera, apoyar a la gente, a los agricultores más pobres y de que mañana más tarde ya no haya disminuir la pobreza que existe, pobreza y pobreza extrema que no existen en estos distritos o caceríos de nuestra región. Los extranjeros planean quedarse por siete años en nuestro país y se instalarán en la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad. Desde donde monitorearán a sus otras sedes a instalarse en Ancash y Cajamarca. En nuestra región estarán a cargo de las provincias de Julcán, Otusco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Se va a trabajar con seis cadenas productivas, las cuales ya se han validado. Son la cadena de forestales, la cadena de lácteos, la cadena de ovinos, la cadena de papa, la cadena de cultivos andinos, que estamos considerando ahí la quina, el trigo, la cebada. El proyecto está valorizado en más de dos millones de dólares. Cabe destacar que esta misma ONG, en 2011, estuvo a cargo del proyecto de reforestación de pinos en Guamachuco, exactamente en el cacerío de El Sauco y parte del distrito de San Agorán.